El puente peatonal de la calle 80 con carrera quinta se encuentra en abandono. El lugar se ha convertido en un botadero de basura y dormitorio de habitantes de calle. Quienes transitan por la zona aseguran que prefieren no pasar por el puente por miedo a ser atracados. No, esto es una suciedad. Ya pasa uno por saber qué peligro es, pero no, 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 y hasta miedo le da a uno. Porque hay veces pasa uno y está la gente ahí durmiendo y todo eso y uno no es cierto, uno no sabe. Hay veces está esto que no se soporta, el olor a orina, todo mejor dicho. Aunque en la parte baja del puente se encuentra ubicado un caer de la policía, no hay regulación para impedir que los habitantes de calle duerman en el lugar. Pero la verdad le falta mucho mantenimiento. Aparte de eso se volvió dormidero de personas habitantes de la calle. Uno no es que le molesten porque uno necesita dormir en la calle. Lo malo es que hay unos que no lo hacen por bien y entonces le da a uno como miedo subir. Quienes viven en este sector se mostran indignados por la falta de mantenimiento y el abandono al que está expuesto la estructura. Horrible. De verdad que es lamentable que en primera instancia seamos nosotros los humanos los que nos deshumanizamos. Porque esto es deshumanizarse. Yo pienso que esto es no quererse uno mismo y no querer a la ciudad. Las personas que visitan Ibagué se llevan la mala imagen de las condiciones en las que está uno de los pocos puentes peatonales con que cuenta la ciudad. Pues la verdad no soy de acá pero viendo la cantidad de basura y el olor es muy feo porque es un lugar que es muy transitado la verdad. El llamado es para la alcaldía de Ibagué para que intervengan en este puente peatonal y no permitan que se siga deteriorando día a día.